Los niños son repulsivos, gritó la gran bruja. Nos desharremos de ellos, los bogaremos de la faz de la tierra, los echaremos por los desagües. Sí, sí, entonó el público, deshacernos de ellos, borrarlos de la faz de la tierra, echarlos por el desagüe. Los niños son asquerosos y repugnantes, vociferó la gran bruja. Sí, sí, corraron las brujas inglesas, son asquerosos y repugnantes. Los niños son sucios y apestosos, chilló la gran bruja. Sucios y apestosos, gritaron ellas, cada vez más excitadas. Los niños huelen a caca de perro, chirrió la gran bruja. ¡Bú! gritó el público. ¡Peor que la caca de perro! chirrió la gran bruja. La caca de perro huela a violetas y a rosas comparadas con los niños. ¡Violetas y rosas! cantureó el público. Aplaudían y vitoreaban, casi cada palabra pronunciada desde la tarima. La oradora las tenía completamente fascinadas. Hablar de los niños, me da ganas de vomitar, chirrió la gran bruja. Solo pensar en ellos, me dan ganas de vomitar. ¡Traedme una palangana! La gran bruja hizo una pausa y lanzó una mirada feroz a la masa de caras ansiosas. Ellas esperaban más. Así que ahorra, ladró la gran bruja. ¡Ahorra tengo un plan! ¡Tengo un plan gigantesco para liberarnos de todos los niños de Inglaterra! Las brujas emitieron sonidos entrecortados y boquearon. Se miraron entre sí y se dedicaron vampiricas sonrisas de emoción. ¡Sí! Les vamos a dar de garrotazos y de latigazos y vamos a hacer desaparecer a todos esos malolientes enanos de Inglaterra. ¡De un golpe! ¡Yupi! Gritaron las brujas aplaudiendo. ¡Sois genial, oh grandeza! ¡Sois fantabulosa! ¡Callaros y escuchad! Gritó la gran bruja. Escuchar con mucha atención y que no haya malentendidos. El público se inclinó hacia adelante, ansiosas por saber cómo se iba a realizar este prodigio. ¡Inmediatamente renunciar a vuestro trabajo! ¡Dimitir! ¡Retiraros! ¡Sí! Gritaron. ¡Lo haremos! ¡Renunciaremos a nuestros trabajos! Y después de que hayáis llegado vuestros puestos, continuó la gran bruja, ¡Cada una de vosotras saldrá a comprar! Hizo una pausa. ¿A comprar qué? Gritaron. ¡Oh, qué debemos comprar! ¡Confiterías! Gritó la gran bruja. ¿Confiterías? ¿Vamos a comprar confiterías? ¡Qué truco tan brillante! ¡Cada una de vosotras se comprará una confitería! ¡Compraréis las mejores y más respetables confiterías de Inglaterra! ¡Sí, sí! Les contestaron. Sus horrorosas voces eran como un colo de tornos de dentistas, taladrando todos juntos. ¡No quiero confiterías de tres al cuarto de esas pequeñitas y abarrotadas que venden tabaco y periódicos! Gritó la gran bruja. ¡Quiero que compréis solo las mejores tiendas! ¡Yan hasta me va con pilas y pilas de deliciosos caramelos y exquisitos bombones! ¡Las mejores! Gritaron. ¡Compraremos las mejores confiterías de cada ciudad! ¡No tendréis dificultad en conseguir lo que querréis! Gritó la gran bruja. ¡Porque ofreceréis cuatro veces más de lo que valen! ¡Y nadie rechaza esa oferta! ¡El dinero no es problema para nosotras las brujas! Como ya sabéis, me he traído seis baúles llenos de billetes, nueveguitos excrujientes y todos, todos hechos en casa. Las brujas del público sonrieron, apreciando la broma. En ese momento, una estúpida bruja se puso tan excitada ante las posibilidades que ofrecía el ser propietaria de una confitería que se levantó de un salto y gritó ¡Los niños vendrán a mi tienda como borregos y yo les daré caramelos y bombones envenenados y morirán como cucarachas! Las alas se quedaron silenciosas de pronto. Yo vi que el diminuto cuerpo de la gran bruja se ponía rígido de rabia. ¡¿Quién ha dicho eso?! Aulló. ¡Has sido tú, la de allí! La culpable volvió a sentarse rápidamente y se tapó la cara con sus manos como garras. ¡Tú, remata de imbécil! Chirrió la gran bruja. ¡Tú, espantado sin disceso! ¿No te das cuenta de que si vas por ahí envenenando niños, te cogerán a los cinco minuros? Nunca en mi vida he oído semejante chorrada sugerida por una bruja. Todas las demás brujas se echaron a temblar. Estoy segura de que pensaron como yo. Que las terribles chispas candientes iban a empezar a volar otra vez. Curiosamente, no fue así. Si semejante tontería es lo único que se os ocurre, trovó la gran bruja. No me extraña que Inglaterra sigue estando infestada de asquerosos chiquillos. Hubo otro silencio. La gran bruja miró con ferocidad a su público. No sabéis, le gritó. No sabéis que las brujas solo trabajamos con magia. Lo sabemos, vuestra grandeza, contestaron todas. Por supuesto que lo sabemos. La gran bruja se frotó de las huesudas manos enguantadas y gritó. Así que cada una de vosotras será propietaria de una magnífica confitería. El siguiente paso es que cada una anunciara en el escaparate de su tienda que en cierta fecha será la gran inauguración. Y habrá caramelos y bombones gratis para todos los niños. Acudirán como moscas. Esos brutos glotones, gritaron las brujas, se pegarán por entrar. Luego, continuó la gran bruja. Os prepararéis para la gran inauguración, poniendo en todos los caramelos y bombones y pasteles de vuestras tiendas mi última y más grandiosa fórmula mágica. Se llama fórmula 86, ratonizador de acción retardada. Ratonización de acción retardada, corearon todas. ¡Ha vuelto a conseguirlo! Su grandeza ha confeccionado otra de sus maravillosas viñecidas. ¿Cómo se prepara, oh genial maestra? Ejercitad la paciencia, respondió la gran bruja. Primero voy a explicaros cómo funciona mi fórmula. 86, ratonizador de acción retardada. Escuchad con atención. O sea, escucharon, vocearon las voces que estaban saltando en sus sillas de pura situación. El ratonizador de acción retardada es un líquido verde, explicó la gran bruja. Y con una sola gotita en cada caramelo o bombón serrá suficiente. Esto es lo que sucede. El niño se va a un bombón que contiene ratonizador de acción retardada. El niño se va a su casa encontrándose bien aún. El niño se acuesta encontrándose bien aún. El niño se levanta por la mañana y sigue estando bien. El niño se marcha al colegio y todavía está normal. La fórmula, comprendéis, es de acción retardada y todavía no le hace efecto. Comprendemos, oh talentudas, avisaron las otras. Pero cuando empieza a hacer efecto, empieza, empieza a hacer efecto a los muertos. A los niños hay que destruir. Hervir sus huesos y su piel reír. Desmenuzadlos, trituradlos, estrujadlos y machacadlos. Con polvos mágicos, dadle bombones. Decidles, come a los muy glotones. Llenadles bien de dulce bringoso y de pasteles empadagosos. Al día siguiente, tontos, tontuelas, irán los niños a sus escuelas. Se pone roja cual amapola una niñita, me sale cola. Un niño pone cara de lelo, grita y guerrita. Auxilio, me sale pelo. Y otro roberreal poco rato. Tengo bigotes como de gato. Un niño alto dice gimiendo. Cielos, ¿qué pasa? Estoy encogiendo. Todos los niños y las niñitas en vez de brazos tienen patitas. Y de repente, en un instante, solo hay ratones. Ningún infante. En los colegios, solo hay ratones correteando por los rincones enloquecidos. Los profesores gritan. ¿Por qué hay tantos roedores? A los pupitres suben ansiosos y chillan. ¡Fuerra, bichos odiosos! Alguien te raiva una ratonera. Traete el queso de la que serra. Las ratoneras tienen un muelle fuerte que salta y que suena a muerte. Y su sonido es tan musical. Es una música celestial. Ratones muertos por todas partes. Gracias a nuestras perversas artes. Los profes buscan con gran cariño, pero no encuentran un solo niño. Gritan a corro. ¿A dónde han ido todos los niños? ¿Qué ha sucedido? Los profes ya no saben qué hacer. Algunos se sientan a leer y otros echan a la basura. A los ratones con gran premura. Mientras las brugas gritamos. ¡Hurra!